Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues espero que bien, que estéis pasando bien pues esta situación en la que nos encontramos y que, bueno, pues primero dejadme que me presente. Yo me llamo Víctor Navarro, soy policía local en Cartagena, también criminólogo y que, bueno, pues vengo a hablaros de consejos de seguridad, consejos de seguridad ciudadana y que tienen que ver sobre todo pues con el día a día y, como digo, con la situación pandémica en la que nos encontramos. Sin duda, pues muchos intentarán aprovechar esta situación de descontrol, de desinformación en algunas ocasiones y piensan que esa población diana son las personas mayores. Entonces, tenéis que estar muy atentos, tenéis que estar muy alerta ante, pues, los posibles fraudes, las posibles estafas y las posibles, pues, tomaduras de pelo que pasan, pues, con algo que ahora mismo, pues, está a la orden del día como puede ser el tema de las vacunas. Las vacunas contra el COVID y que, pues, recientemente se desmanteló por parte del Fuerza del Pueblo de Seguridad del Estado, pues, una banda que pretendía, pues, hacer el agosto, como digo, con personas mayores, pues, asegurando y que, pues, le llevarían la vacuna a casa y aprovechando también, pues, esa situación de descontrol para poder, como digo, pues, cometer delitos, cometer robos, cometer, pues, fechorías. Tenemos que estar, pues, muy atentos, tenemos que estar muy, pues, ojo a visor, sobre todo con este tipo de organizaciones que van a intentar aprovechar e intentar entrar en nuestras viviendas. Por ello, pues, bueno, pues, si recibimos una llamada, si tocan a la puerta, si intentan, pues, contactar con nosotros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las vacunas se están haciendo en centros sanitarios, en centros, pues, que tienden de cumplir unas normativas o unas condiciones higiénicas y, por ello, pues, va a ser muy difícil que un sanitario vaya a nuestra vivienda a intentar vacunarnos. Todo ello, pues, no debemos de dejar de lado, pues, como me gusta decir a mí, el pedir ayuda, el pedir información. Está la policía local, está la policía nacional, guardia civil, los distintos canales de comunicación, bien sea telefónica, a través de las redes sociales, pero, ¿por qué no?, también preguntar a un familiar, preguntar a un familiar, preguntar a un hijo, preguntar a un nieto, para que, bueno, pues, de alguna manera, pues, nos informe si efectivamente esa llamada de atención sanitaria es correcta. Todo ello va un poco ligado en lo que, bueno, pues, muchas ocasiones instaladores de servicios, bien sea de gas, de telefonía, pues, intentan aprovechar esta tesitura para poder entrar en las viviendas y no es la primera ocasión que, pues, una persona avanzada, pues, ha sufrido, pues, ha sufrido, pues, un disgusto y no solo ya por lo que roben o por lo que sustraigan, sino también, pues, en más de una ocasión, pues, un pequeño empujón, un pequeño, pues, mal gesto puede ocasionar que se sufran lesiones, se sufran caídas y, bueno, pues, con las consiguientes, pues, lesiones que pueden llegar a, pues, a llevar a cabo y ser perjudiciales, sobre todo, a una edad avanzada. Simplemente, para terminar, como digo, pues, no nos vamos a creer esas llamadas que nos indican, pues, o que nos venden el oro y el moro y que intentan, pues, acceder a nuestra vivienda y vamos a utilizar, pues, los mecanismos, como digo, pues, a la hora de, si nos tocan la puerta o si nos tocan a nuestra vivienda, repito, pues, comunicar a un familiar, preguntar, pues, a la policía o preguntar a nuestro médico de confianza y que nos informen si, efectivamente, pues, en el caso de la vacunación, en el caso de instaladores de servicios y siempre, pues, si han quedado con nosotros, pues, un familiar, que nos acompañe para evitar males mayores. Nada más, pues, recordaros que para cualquier emergencia tenéis el 112, el 092, también para la policía local y que, bueno, pues, ante cualquier duda, no dudéis en llamar en cualquier emergencia, llamar a la policía para que atienda vuestra emergencia. Que tengáis feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!